Y bueno, hoy cumpliría 100 años Don Jaime, un año muy especial porque también en mayo se cumplirían 20 años de su fallecimiento. Y lo extrañamos a Don Jaime, lo echamos de menos. Y esa fue la idea cuando con el Intendente empezamos a gestar esta muestra, la creación de esta muestra, esta muestra que cumplió ya dos años y con el aporte invalorable de Pablo, que hizo todos los contactos para poder contar con estas fotografías y llevarlas a esta muestra. La idea era esa, ¿no? De que Don Jaime esté presente y llevarla a esta muestra que estuvo en muchísimas escuelas. Todas las escuelas, nos faltan las primarias que nos cuesta poquito, que educación no nos da ese permiso que necesitamos para entrar con la muestra, pero a las escuelas secundarias de Cutralcuy, Plaza Huínculo, ha estado la muestra, ha estado en comisiones vecinales, en bibliotecas, en la calle, estuvo en la Plaza San Martín el año pasado. Y bueno, hoy acá va a estar varios días, arreglamos con el director una semana, pero vamos a pedirle unos días más para que todos los vecinos lo puedan visitar. ¿Qué decir de Don Jaime, no? ¿Qué decir de ese cura intelectual, de clase media alta, de clase acomodada, sin ninguna necesidad de trabajar o estar en la iglesia o trabajar para los más necesitados? Nació con esa vocación, con esa vocación de estar cerca de la gente, estar cerca de los que tenían problemas y eligió la iglesia para hacerlo, eligió la iglesia y tuvo realmente una trascendencia que es extraordinaria y que hoy, después de muchos años de su partida, sigue dando que hablar, sigue reivindicando lo que nosotros necesitamos como sociedad. Alguien le dijo a Don Jaime, Don Jaime, usted es comunista, ¿por qué hace esto? Y Don Jaime le dijo, no, no soy comunista, soy cristiano, ¿sí? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo, en particular, en lo personal y como fuerza social y política, siempre estuvimos el amparo de Don Jaime. Fue el camino que nosotros elegimos, fue el camino que nosotros entendimos que había que transitar, ese camino de estar cerca de los obreros, el camino de estar cerca de los excluidos, ese camino de estar cerca de los que eran expulsados por la dictadura de todos los países o la dictadura de Latinoamérica, estar cerca de los pueblos originarios, ¿sí? Con todo lo que significó la conquista del desierto y con todo lo que significó la expulsión y el encerramiento hacia la corrisera, hacia los pueblos originarios, que hoy todavía tenemos esas luchas. Y creo que esto es Don Jaime. Y agradecer profundamente esa enseñanza que nos ha dado, ¿no? Esa enseñanza de solidaridad, esa enseñanza de compromiso, esa enseñanza desinteresada con los obreros de Chocón, ¿sí? En un momento muy difícil del país, en un momento de las dictaduras, cuando las dictaduras arraseaban en nuestro país, ahí estaba él, levantando la voz. No solamente en ese momento, sino en la propia democracia, en los albores de la nueva etapa de la democracia, allá por el año 94, 95, pleno apogeo del neoliberalismo del neoliberalismo, él se plantó y se paró adelante de todo el país para denunciar el pacto de olivo, que fue el pacto que hoy estamos todavía padeciendo. Este era Don Jaime. Así que bueno, nuestro reconocimiento, la verdad que es infinito. No sabemos qué hacer para reconocerlo permanentemente. Y yo creo que lo mejor, o el mejor tributo que podemos hacerle es practicar la doctrina que él nos dejó. Yo le decía a Pablo, hace 20 años que tengo una oración de Don Jaime, que siempre la tengo en mi oficina, donde he estado trabajando, desde concejal, presidente del consejo, secretario de gobierno. Ahora el intendente me acompaña esa foto y esa oración de Don Jaime, que decía que había una doctrina que practicar y que vivir. Y que si no está atado, se trata a Dios, se enoja. Así que bueno, que no se enoja y se trata a Dios y a trabajar todos por lo que pensamos. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos.